Ay, Ameri, me está pasando algo. ¿Qué pasa? Ay, es que, no sé, me da como que roche verte así. ¿Pero qué pasa? Si el que tiene estas cosas soy yo, no tú. Sí, pero me haces acordar mucho a mi abuelito y como que no es la voz, pues. Ay, creo que te tengo que terminar. ¿Qué? Sí, es que te veo así. Ay, no, 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 no puedo. Ya no mereces ese mental italiano que tanto me ha gustado. Ay, sorry. Ay, ya fue. Suerte, sí. Que te veía bien todo. ¡Josrío! ¿Qué? Ay, Pachuco, me voy a limpiar. Estoy toda melosa. Compadre, lo siento. Me gané con el roche. Ah, mejor, ¿no? A lo mejor puedes intentarlo de nuevo con Genoveo, ahora que está acá. ¿Qué pasa? Vete. ¿Por qué? ¡Vete, fuera de mi local! ¿Qué pasa? ¿El accidente te malogró la cabeza? ¿Qué? Ese no es mi amigo. Y yo ya no soy tu amigo, ¿ah? Compadre. Ya pues, compadre, ¿sigues de mal humor? ¿Qué cosa eres? Un payaso, ¿ah? Te haces el chistoso. No sé por qué me dices eso. Todos estos años, haciéndote pasar por mi amigo, ¿ah? A ver, a ver, compadre. Suéltame, suéltame, no me digas nada. Eres un... Oye, oye, no. Oye, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. A ver, tranquilo. Suéltame, suéltame, suéltame. Puedo solo, basta. Suéltame, suéltame. Ya, basta, basta. Puedo solo. No, no puedo. Puedo solo. Venga, que te ayude. A ver, ven, ven. No me toques, no me toques. Ya, oye, cuidado. Ya, puedo solo, puedo solo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Eres, eres un miserable. ¿Pero por qué me dices eso? ¿Qué te pasa? ¿Te molesta que tenga plata ahora? Que no seas ridículo, que plata. No, para ese que antes te gustaba que sea tu amigo Micio y ahora como soy un magnate. Un magnate, por favor, ¿ah? Esa plata que te has ganado. No, no te va a durar ni menos de tres años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que te molesta? Dime. ¿Tú sabes qué es lo que me molesta? No, no, no sé qué pasa. Me fui sin pagarte, una pizza, ¿qué? No te hagas el gracioso. Fuera de mi local. No te quiero volver a ver nunca más. Fuera de acá. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Hazte ver. ¿Y será? No te quiero volver a ver nunca más. 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 ¡Gracias!